el patrón en la casa el pide en el estudio un torre 5 patadas y de vainas bacanas y no bacanas los heires allá al antípico uno atrás no hay que hablar mucho de mostrar y un vídeo de la luz dame luz dame nota dame muera esto con la tipa hola chau ya cloro hace mitolín por la vaina una de las aguas igual la tal carolina carolina pero está toda la vaina ya ya y que fue no habla mucho de mostrar carolina aguanta este fuetazo bien con el mambo y bachate y salvi reggaetón agarra esto de el piste pero usted está malgado no importa como esto es vivo mi teléfono está sonando está bien en vivo está bien en vivo en vivo la go pero sigue 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 para que ya vea que lo que es allá que lo que no no tengo amor ella se fue me abandono me gasto el sol me gasto el sol mi corazón ella se fue me abandono como me destrozo mi corazón oye pt pero tú no juegas ya yo no estaba bien si que no era o no era amagation amagation.com para la gente que están amargados no hablo mucho de mostrar el pt y el patrón rompe mi corazón dios mío y a lo que se va a salir esta pachata Dios mío para que quise un cuetazo y yo no estaba carolina bueno carolina mi amor te quiero ver hasta morir la visión que está eso me viene ¡ROMPE! Búscalo, papá Búscalo, búscalo ¡Papára! Búscalo Búscalo, búscalo Ella se fue Bueno Carolina Yo te quiero conocer Porque este es menor Tú lo tienes batido aquí Ahí está la mamá, la madre Se enbaló porque está en vivo Mija, yo no hablo mucho de Mostra La New Dandel PT Ya ¡Colidna llegame! ¡Con periodo! Y con violina no ¡Venga lo que! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy en el fuego que lo uno es crazy! ¡Ya! El, 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 el F que camina aquí ¡ROMPE! La tía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Para quién mata el tema ahora? ¡Lovaca del año! ¡Mátalo! Para lo que dice es que tienen cotorra El dueño de los cacabeles Cacabela, cacabela bacana Los productos bacanos ¿Sabes lo que? Para lo que dice es que no tenemos nada Nosotros son los palomos, estamos atrás ¿Sabes lo que? Tenemos los teléfonos Esto es de vaina, bacana ¿Sabes lo que? Los verdaderos productos ¿Quién es que lo tienen? ¡Aquí está! 3 euros de David